¡Hola! Yo soy Katia y estoy con Diego. Y en esta hora vamos a leer Job 22. Respondió Elifaz, temanita, y dijo, ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfecto sus caminos. Diego, ¿quieres saber en qué termina esta historia? Acompáñanos en el culto familiar de esta tarde y descúbrelo.